A ver, el administrador más anti-roll del GTA, bueno, uno del Chris, del minuto 11 más o menos hasta el final. ¿Hace tiempo que no vemos uno del Chris? Vamos a ver. Bueno chavales, ya sabéis que entrando... No me chilles, Chris, no me chilles, a ver. No sé qué ha pasado ahí. Espérate, quiero ver qué coño ha pasado aquí. Esta música no me mola. Este no es la otra perpe... ¿Esto qué es? ¿Qué cago de ver? ¿Por qué? O sea, pero me está hablando de anti-roll y... O sea, pero este es él, no, este es Chris. ¿Y qué hace? O sea, ¿por qué ha hecho eso? Déjame conducir. Perfectísimamente. Ahí está. Gasolinera, ¿no? Que creo que falta poco. Vamos a la gasolinera. Y además ha sido porque sí, sin ningún motivo. Yo, cuando empiece a trabajar, dentro de poco voy a canjear más de 300 euros en bits y a lo mejor te los doy a ti. Muchas gracias por esos 50 habitantes, Adrián. De verdad, no hace falta que gastéis tantísimo dinero, ¿eh? No hace falta. Yo lo agradezco. Con que estéis por aquí, me sirve. Muchas gracias, tío. No me 300 pavos. Te puedes comprar un montón de kebabs con 300 pavos. Hombre. El dinero se valora y se respeta. Quitaste los gritos. Llevo tiempo sin entrar acá porque no saco tiempo, pero cuando vuelvo mejor que nunca porque ya no hay gritos y mis oídos pueden sobrevivir. Sí, sí, es que eran extremos. Los gritos eran extremos, élite. Pero está en un server random. Pero eso no justifica... Es que, chicos, que sea un server que vosotros no conozcáis, eso no justifica que te salten las normas y haga lo que te salga de los huevos. La gente que empieza con un servidor quiere que la gente lo haga bien. Normalmente lo ponen sin weblip para darse a conocer y para que la gente apruebe el servidor y se quede bien quedando. Pero eso no justifica las cosas. Y no hemos llegado al admin anti-roll. Vamos a ver. Jodéis el rol de otra gente, eso es. Amigo. Tío. Carbo. Señor. Eh... Te lo digo, usted es el que tengo delante, ¿no? ¿Qué quiere, niño rata? Eh, no me insulte, señor. ¿Quiere algo? Eh, no, que me suena su cara. Lo de llamarle niño rata es como... Casi... Vamos a sacarle puntilla a esto. Está escuchando la voz de este tío. Que este, I.C. Es un tío mayocete, de veintitantos años. Por lo menos, no lo sé. Veintitantos, treinta, yo que sé. Pero como le está escuchando la voz de chaval, le está llamando niño rata. Con lo cual podemos decir que sería beta gaming porque está utilizando su voz para llamarle niño rata. De hecho, es que casi le está insultando a él, más que al propio personaje en sí. Porque tú, te llega un tío de treinta años y le dices... Eh, ¿qué dices, niño rata? Estás insultando a la persona. No, no a este. No, no al personaje. Sí. Se está metiendo conmigo este chaval. ¿Lo que dices ahora? Pero, ¿qué tipo de metiendo es contigo? No me deja tranquilo, me está persiguiendo ya media hora cidiéndome. ¿De dónde te has sacado eso? Compañero, no sé si es la verdad o no, pero... Yo no me voy a causar un calmo, negro. De acuerdo, no vayan siguiendo a la gente por hoy. No, pero ¿qué le quería decir algo? Que me suena su cara, a ver si... No me deja tranquilo, señor. Excusitas. Atentos a lo que hace el admin. Lo coge y se lo lleva. Lo va a secuestrar, señor. Cuidado. Ah, no, espérate un momento. ¿Querrá hablar con él en privado? ¿Te estás causando en ser el tío o estás de coña? Sí, sí, me estaba siguiendo. ¿Seguro? Pero es un poco inofensivo. A ver, pues, ense... ¿Qué pasa, compañero? Enseña pruebas. Yo te lo digo. Enseña pruebas. Por el orden de la muerte. ¿Cómo? No lo mate, lo van a matar. No lo voy a matar, le voy a dar una oportunidad. Uy, que lo empujas. Hey, ¿qué te ha hecho el calmo? Uy, pobrecito. A ver, dice, me tira. A ver, no están roleando nada. No está, es el admin. Están fuera de rol. No sé por qué coño hace. O sea, es un poco raro esto. Pero no están en ningún rol ni nada. Bien. Niño, ven para acá, Bill. Él aún no sabe que es admin. ¿Cómo no lo va a saber? Si lleva el traje de admin y está como mediando entre los otros dos. Aunque pone el administrador FAQ. A lo mejor es que no es, ese no es admin, realmente. Luego, que se meta en su propio servidor. Y que se queje de antiorrores. Luego, luego se quejan de antirroles. ¿Veis lo que os digo? O sea, ¿a cuento de qué? ¿A cuento de qué? Te juro a todos los presentes que voy a morirme. Igual de contento. O sea, se queja por... Admin abuse. Hacer un cargar y soltarte. A la mierda. No. Bueno, que se mata el admin. El administrador más anti-roll. ¿El admin es el que está jugando? O sea, ¿el admin es él o a quién se refiere? El admin fa que sí, pero... ¡No! 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 Ya era hora de ponerse fuertes, ¿no? Ya era hora de ponerse fuertes Uy, a este no le he cambiado ni el sonido Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime, un rostbos Muchísimas gracias, tío Espero que no haya sido mis click y que haya sido por decisión propia Ya era hora de ponerse fuertes, que hacía tiempo que estábamos ahí flojeras Por una sub hace pesa, por 5.000 bits, ¿qué harás? Muchas más pesas Muy buenas, V Daniel Bueno, a ver A ver, el Cris ¿Cómo termina esto? Que está muy tenso Muchas gracias, eh, rostbos De verdad ¿Eh? ¿Me necesitas algo? ¿No? Bueno Va a llevar otro rebalador en el charco Oh, adiós ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Si es que Es que más tonto lo puede ser Si es que le pasa por gilipollas A ver, le estaba diciendo a Admin abuse Pero lo que yo creo Bueno, si ese tío de verdad es Admin Que ahora veremos si es o no Si fuese Admin Lo que está haciendo es echarle de la zona A este Porque si están aquí discutiendo Que si no sé qué Que si me sigue Que si están haciendo el cabullo Le está echando del hospital Que es zona segura Pero no puede ser administrado el faque Si se revive Ah, que era Admin ¿Qué dices? No puede ser Que era Admin, dice Se realiza los muertos Pero, ¿por qué es faque? ¿Por qué es faque? Si se puede revivir Si es Admin No se revive Tira de F8 Y aparece en el hospital Ah Mira de dónde viene siempre Ah A ver, a ver, a ver Puede ser que fuera Admin faque Y sea verdad que es Admin Increíble, tío Es administrador ¿Y hace eso, tío? ¿En serio? O sea, está tirando el F8 kit Para reaparecer Pues sí que era Admin Sí Porque se ha muerto Se ha muerto Cuando me ha tirado Me ha tirado de aquí Y ha revivido Y emitió de tiros Y otra vez ha desaparecido Pero, ¿por qué le pega de tiros? Sea Admin o no sea Admin O sea, ¿qué coño estás haciendo? Te ha cargado al otro chaval ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? Y vuelvo a aparecer como si ahora Claro Se está tirando el F8 kit Las flores Las cestres Míralo Ven aquí te lo explico Vale, vale Eh, que estoy ahora Una nueva persona Oye, mola este coche Pero si no lo escucho ¿Pierda visteis un otaku por aquí? Toma el karma Bien, chaval Vaya puñetazo Lo han metido al negro Y ya está O sea, que el tío ese Se estaba dedicando A tirar a gente Por ahí Haciéndose pasar por Admin Con el traje típico de Admin Y tiraba a la gente Y ya está Y se está divirtiendo con eso Pues sería otro anti-roll Vale, sí, pero Pero lo que está haciendo el Chris No es igual de anti-roll ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, oye Otra vez ¿Qué hace tú con esto, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace tú con esto, tío? ¿Y tirar otra vez de F8? El a mí siguió reviviéndose Ser una descripción para rol serio Porque solo roleo bien en mi servidor En el resto de servidores Como no son míos Me suda la polla Como se lo pasen los demás Y solo me importa Mi propio puto culo Solo me importa Mi propio puto culo O sea, soy un egoísta De cojones O sea, no quiero insultar Pero hostia Es lo que parece que estás haciendo Con estas mierdas No me jodas No me jodas Luego que se te meterá gente así En tu servidor ¿Eh? Con un millón Con 1,20 millones De personas Que te siguen Se meterán en tu servidor Te harán estas cosas Y te quejarás El karma, chico El karma Luego me dirán Que no es anti-roll Coño Ha mejorado Si es que ha hecho roles buenos O sea, he visto De los últimos meses Estaba haciendo roles buenos En su servidor En el resto Que le jodan Luego que si hay Guerras de servidores Ahora lo entiendo Por estas putas mierdas Entiendo las guerras de servidores Bueno Entiendo No las estoy justificando No para que venga ahora El dueño de este servidor Y se ponga ahí a tirar El de monte quemado No Porque te metes en unos jaleos De cojones Pero tío Tío Es que luego se montan Las que se montan Por hacer el gandul Es que es lo que pasa Es que Es que no me jodas Quejándote anti-roll Y estás haciendo lo mismo O peor Madre mía En fin En fin No hay más que decir chicos No hay más que decir